Feliz San Jordi, somos de la secta de la rosa, nos vamos a poner los dos ahora mismo, llevamos las gafas de sol solamente porque nos encontramos guapos, no es porque no hayamos dormido, ni tengamos ojeras, ni ayer estuviéramos de fiesta, pero nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.